Buenas noches, en noticias internacionales aumenta la crisis en Estados Unidos. A causa de los tiroteos masivos, en menos de 24 horas se reportaron dos casos de los que seis personas fueron asesinadas y otras 25 resultaron heridas. Segundo tiroteo en menos de 24 horas en Estados Unidos, dejó tres muertos y 14 heridos en Chattanooga, Tennessee. Mismo lugar donde hace ocho días se presentó un tiroteo en contra de seis adolescentes. Este sangriento hecho se reportó apenas dos horas después del tiroteo masivo en Filadelfia, en donde tres personas también fueron asesinadas y 11 más resultaron heridas. El suceso se generó en South Street cuando un grupo de hombres armados dispararan en repetidas oportunidades contra una multitud de una zona de ocio. Se habla de una situación en la cual hay 230 o más de 230 en este año, dejando 256 o más víctimas muertos y casi mil heridos. Es decir, es una realidad mucho más común. Y eso ha llevado a pensar a analizar las causas, donde claro, digamos, hay una enorme cantidad de posibilidades. Tenemos desde racismo, locura, digamos, situaciones sociales, situaciones económicas de pobreza y demás. Emergencias que aumentan el debate sobre la legislación del porte de armas. Para los internacionalistas se deben aplicar serias restricciones. La necesidad de reducir o regular el porte de armas en Estados Unidos. Sin embargo, no es fácil. ¿Por qué no? Porque básicamente el derecho de las personas a portar armas está anclado en la Constitución. Y eso hace que efectivamente sea muy difícil poder luchar en contra, digamos, de ese derecho. Según Gun Violence Archive, entre el primero de enero y el primero de junio de 2022, se reportaron 231 tiroteos masivos en Estados Unidos. La existencia de la Asociación Nacional de Rifles o la NRA, que tiene una gran cantidad, no solo de apoyo de miembros, sino también tiene una gran capacidad política. ¿Por qué? Porque finalmente tienen el músculo financiero para financiar campañas de elección y de reelección de senadores a quienes clasifica de la A a la EFE, dependiendo de quiénes son los más cercanos o los que más apoyan el porte de armas. Tan solo en los primeros cinco días de junio se han conocido cuatro tiroteos que dejaron un saldo de 16 muertos y al menos 30 heridos.